El embajador de China en Reino Unido, Liu Xiaomin, ha criticado los comentarios pronunciados por algunos políticos británicos con respecto a los hechos violentos ocurridos recientemente en la RAE de Hong Kong. En una entrevista con la BBC, el embajador Liu advirtió que declaraciones de esa índole, emitidas desde el gobierno británico, interfieren con los asuntos internos de la ciudad y obstruyen el proceso legal en curso. No estamos interesados en una disputa diplomática con Reino Unido, sino que seguimos comprometidos en construir una relación y una asociación más fuertes, la era dorada anunciada por el presidente Xi. Recuerdo que la última vez que usted me entrevistó fue precisamente antes de la visita de Estado del presidente Xi en 2015, y nos mantenemos comprometidos con esta era dorada de los lazos entre nuestros dos países. Sin embargo, no puedo mostrarme de acuerdo con las descripciones emitidas por algunos políticos británicos sobre nuestra relación. Incluso han llegado a utilizar el término ambigüedad estratégica. Considero que este lenguaje no pertenece al vocabulario de los lazos entre China y Reino Unido. Se trata de un lenguaje de mentalidad de guerra fría.